Hola, ¿qué tal? Vamos con los principales titulares de la jornada. Este jueves, Fox inauguró la Semana de los Majors con su Latin Day Screening, destacándose series como 24 Legacy, Prison Break, The Exorcist, Pitch y This Is Us. Estamos presentando mucho material este año, tenemos a tal punto que vamos a hacer un screening complementar en Miami. Se realizó el primer Buenos Aires Screenings en el Intercontinental Hotel, donde 17 empresas productoras medianas y pequeñas presentaron sus catálogos de contenidos al mercado internacional. Tony Pérez Bonilla, de Televisión Española, explica cómo aprovecha el auge del contenido español, con títulos como El Ministerio del Tiempo, El Caso, Seis Hermanas y Acacias 38. Siguen respirando bien, siguen demandando producto y valorándolo también bastante. Jimmy Van Der Heiden, de CEC United Network, destacó los nuevos títulos de la compañía para el mercado latinoamericano, como Skip Trace, Dummy the Mummy y The Little Prince. Estamos llegando con una apuesta fuerte, encabezada por el nuevo título de Jackie Chan y Johnny Knoxville, que es una comedia que mezcla comedia y acción, se llama Skip Trace. Por su parte, Lucas Mirwa, de La Maldita Entertainment, explica el éxito de su serie Según Roxy en Lifetime, Netflix y ahora en la TV pública argentina. Está en streaming en Netflix en Latinoamérica, en Estados Unidos, y a partir de la semana que viene arrancamos en televisión pública en Free TV. Mari Carmen Tredunlo, de World Media Pictures, presenta en este mercado la novela Los Hijos de Don Juan, la sitcom Super Incómodo y la película El Mal Querido. El cliente está ansioso por una oferta innovadora y por ver producto nuevo. Evidentemente hay mucha oferta, pero la necesidad de producto innovador y nuevo es lo que estamos viendo nosotros. Por su parte, Patricia Yacin, de Fly Content, confirma el éxito de la novela portuguesa Sol de Invierno y la serie chilena Ramona, entre otros títulos. Como series de Chile, como Ramona, que fue recientemente seleccionada como una de las 12 series que presentó Red Midem en el evento de MiP Drama en abril. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevenews.com. Necesitamos apoyar a nuestros clientes tradicionales del Free TV de América Latina y darles las grandes películas de Hollywood con los grandes actores, dárselas lo más pronto posible después del estreno de cine y antes que esas películas estén super vistas en otras plataformas de televisión paga, por ejemplo. Nosotros estamos 100% abocados a desarrollos que tengan multiplataformas. De hecho, Endemol creó una unidad que se llama Endemol Beyond para absolutamente los contenidos que sean 100% digitales. Nosotros desarrollamos ahora un nuevo contenido de la televisión que se llama iSmart. Se va a estar en el final de este año en el final de este año en Channel 2, que es el mayor broadcast de Free TV de América Latina en Israel. La idea es también conectar con toda la audiencia. La idea es que tengas un profesor muy profesional y otras personas en el estudio, y que compiten con toda la audiencia del país. ¡Gracias!